¿Quieres dominar por completo a tu ser amado y hacer que regrese hoy mismo a tu lado? Lo único que tienes que hacer es acompañarnos a realizar esta poderosa oración hasta el final y realizarla con fe. Bienvenido de nuevo al Rincón de los Milagros. Aquí encontrarás las oraciones más poderosas para tus peticiones anheladas. Además, recuerda dejar en los comentarios tu agradecimiento mostrando tu fe por tu petición cumplida. Además de suscribirte, darle like al video y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras oraciones. Comencemos ya con este viaje espiritual. Oración muy poderosa para desesperar y dominar tu amor y dominar. Haz que regrese hoy mismo a tu lado. Me encuentro ante ti, grandioso espíritu. Y mi poderosa reina, Pomba Jira, mi gitana poderosa. Vengo a pedirles, me consagran con su infinita bondad que menciona su nombre. Vuelva a mí, no me deje y jamás quiera estar con ninguna otra persona. Que a nadie más mire con deseo, que siempre, sin importar dónde se encuentre, no deje de pensar en mí. Cuerpo, alma y espíritu de menciona su nombre. Ven, porque yo te llamo, yo domino tu carácter, yo tengo el poder sobre ti. El espíritu del desespero y mi grandiosa Pomba Jira, poderosa en el amor, no le des tranquilidad. Que yo, no salga de sus pensamientos, que mi nombre, lo tenga, todo el día, presente en su cabeza, y no le dejes en paz. Que nunca más, quiera otros labios, sólo los míos. Que todo deseo carnal, por otra persona, se muera. Pomba Jira, sólo sentirá placer, junto a mí, porque lo tengo amarrado. Oh Pomba Jira, mi fe y esperanza te entrego, porque sé, me vas a ayudar, a conquistar su corazón. Todos los días, amánsalo para mí, que sepa, que me pertenece, que es mío. Y sólo a mí, me amará. Escucha mis ruegos, y dame tu ayuda. Espíritu del desespero, hablando el corazón, de la persona, que tanto amo, di su nombre. Para que sólo sea para mí, di tu nombre. Para que en sus pensamientos, y en su vida, sólo esté yo. Cuando me vea, se desvivirá por mí, si está durmiendo, no descansará. Si está comiendo, hambre no tendrá, no tendrá sosiego, no tendrá paz. Su orgullo olvidará, a cada instante, se desesperará, e impaciente estará, si no viene pronto, a hablar conmigo, y darme su amor. Llorará por mí, no tendrá consuelo, por mí suspirará, como la Virgen María suspiró por su Hijo bendecido. Yo, mencionas su nombre. Yo, mencionas su nombre. Bajo mi dominio, yo te tengo, ya sea con tres, sea con cuatro palabras, ya sea con tu corazón, mente y sentimientos. Si has de dormir, no dormirás, no descansarás. Si has de comer, no comerás. Si has de beber, no beberás. No te sentarás, mientras no vengas, conmigo a hablar, y decirme que me amas, que me necesitas, y añoras. Paz no tendrás, hasta que no vengas, manso y humilde, a darme todo lo bueno que tengas, y me entregues tu cariño, tu fidelidad, y tu amor. Señor, me amarás solo a mí, solo conmigo, feliz, solo feliz conmigo serás, y afortunado, te sentirás, por estar a mi lado, solo a mí me elegirás, y me darás tu corazón, mente y sentir, entre todas las personas, del mundo. Espíritu del desespero, consígueme lo que tanto deseo y necesito, que la persona que amo, regrese ya a mis brazos. Por el espíritu dominante, yo te domino a ti, menciona su nombre. En todo tu ser, tu alma, mente y corazón, domino tu juicio, y los pensamientos, que puedas tener, para que seas solo mío, y de nadie más, para que quedes a mí, subyugado, por la fuerza, que pongo en ello. Nunca has de mirar, a nadie más que a mí, mis ojos te seducen, te sugestionan, mis labios te dominan, mis palabras te controlan, pues cuando yo hablo, mi voz predomina, y suena en ti, y tú, no puedes ignorarme, porque tu voluntad, es la mía, eres solo para mí, desde la cabeza, hasta los pies, vena por vena, nervio por nervio, cédula por cédula, y yo vencido, y dominado, te tengo ante mí, hoy, espero, y tengo, total seguridad, de que mi persona impera, y que no podrás, estar con nadie más, y si fueras a estarlo, tus fuerzas, se han de agotar, espíritu, cuerpo, y alma de, menciona su nombre. Ven, porque yo te llamo, yo te sugestiono, yo te domino, yo te sujeto en mis manos, tranquilidad, no vas a tener, hasta que me vengas a ver, rendido, y humillado, y te rindas a mis pies, me voy a atravesar, en mitad, de tu pensamiento, y en mitad, de tu corazón, para que olvides, lo que te alejó de mí, y no recuerdes, a nadie más, solo a mi amor, y vengas, porque yo te llamo, con anhelo, y solo conmigo, querrás estar, y solo a mi amar, mi espíritu del desespero, poderoso conquistador, gran batallador, y siempre vencedor, en el amor, por ser protector, de los que sufren, en su corazón, clamo a ti, por ser tú, quien nos da tranquilidad, de sentimientos, requiero, seas mi aliado, mi buen amigo, en esta situación, por la que tanto sufro, al no tener, a mi lado, a la persona que amo, menciona su nombre, te pido, uses tu fuerza, y me hagas el favor, de traer a mi vida, dicha, y paz, felicidad, y alegría, y alegría, armonía, y estabilidad, en este momento, que me siento en soledad, siento, que algo me falta, siento, un gran vacío, dentro de mí, porque él, menciona su nombre, no está a mi lado, tráele ya mismo, desesperado, doblegado por mí, que sólo piense en mí, y sólo conmigo, quiera estar, ya que no puedo cumplir, mis sueños, e ilusiones, si él no está conmigo, para compartir la vida, por ello, y sabiendo de tu poder, te ruego, acudas a mí, para ayudarme, mi corazón está herido, y precisa sanar, cuanto antes, mi corazón, suspira, por tenerle ya mismo, junto a mí, te pido, realiza esta unión, átanos, y desespéralo para mí, a él, a quien tanto amo, y deseo, menciona su nombre, oh poderoso, espíritu del desespero, gran guerrero, y poderoso conquistador, que ayudas, a los que sufren por amor, llego con confianza, hasta ti, y solicito tu ayuda, y tu poder, para conquistar, el corazón de mi amado, menciona su nombre, domínale, haz que venga a mí, que todo el día, siempre esté, pensando en mí, por siempre, entra en sus sentidos, en sus cinco sentidos, menciona su nombre, y no le dejes pensar, en nadie más, más que en mí, que no tenga tranquilidad, que no pueda acostarse, que no pueda comer, que no pueda vivir, que no tenga tranquilidad, ni reposo, hasta que venga, humillado y dobleado, a mis pies, tráelo, tráemelo, tráemelo, poderoso espíritu, y yo sabré, agradecerte siempre, tu favor, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, por la amada presencia, de Dios en mí, que yo soy, di tu nombre, Jesucristo vencedor, que en la cruz fuiste vencido, vence a, di su nombre, que estés siempre conmigo, en el nombre del Señor, si eres animal feroz, serás manso, como cordero, manso, como la flor del romero, tienes que venir a mí, porque pan comiste, de él me diste, que cumpla, lo que me ha prometido, quiero que vengas a mí, menciona su nombre, donde quiera que te encuentres, espíritu del desespero, encuéntrale, y domina su espíritu, cuerpo, y alma, y tráele a mí, no lo dejes, ningún momento tranquilo, que no pueda estar, ni con amigos, ni con amigas, ni con mujeres, o hombres, porque mi voz, se ha de escuchar, mis pasos, ha de sentir, y amoroso, y desesperado, tiene que venir, espíritu de la luz, que alumbras, las tinieblas de las almas, alumbra hoy, el cerebro de, menciona su nombre, cuerpo, y alma de, di su nombre, para que te acuerdes de mí, y todo lo que tengas, me lo des, impulsado, por tus poderes, espíritu, cuerpo, y alma de, di su nombre, ven, porque yo te llamo, ven, porque yo te sugestiono, y yo te domino, tranquilidad, no has de tener, hasta que vengas, rendido a mis pies, hasta el fin, de nuestros días, en esta vida, y luego, en la eternidad, dame tus sones, tu fuerza, y tu poder, para yo poder, conseguir el amor, el deseo, y la sensualidad, te, di su nombre, rey de la noche, espíritu poderoso, te pido, que me ayudes ya, a amarrar, y dominar, di su nombre, que no pueda pensar, en nadie más, que no sea yo, que su corazón, sea solo mío, que en sus pensamientos, esté yo presente, que no pueda pensar, en otro hombre, o mujer, que no sé yo, que su corazón, sea solo mío, que en sus pensamientos, esté solo yo presente, que no pueda mirar, a nadie más, que sus emociones, y sentimientos, solo sean para mí, así, como todo su amor, enciende su lujuria, su deseo, y su atracción, entre nosotros, que cuando lejos de mí, se encuentre, se desespere, porque me va a extrañar, que sea más dulce, y cariñoso conmigo, y me hagas sentir amado, que tu energía poderosa, y ardiente, nos cubra, para que todos los deseos, carnales, que tenemos, se realicen, y que no pueda estar, con otra persona, en la intimidad, que no sé yo, porque si lo intenta, no tendrá placer, que su espíritu, y su alma, queden amarrados, y vinculados, a la mía, esto yo te pido, humildemente, espíritu del desespero, haz que, di su nombre, quede amarrado, dominado, y vinculado a mí, de ahora en adelante, así sea, amén. Así, es como concluimos, esta poderosa oración, gracias por estar con nosotros, hasta este punto del video, y no olvides, dejar tu gratitud, en los comentarios, además de dar like al video, suscribirte, y activar las notificaciones, para que no te pierdas, ninguna oración, gracias por tu visita, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!